Estas son las acciones que debe tomarse de manera de inmediato y de carácter urgente en el país. Primero, el Tribunal de Garantías Penales, quien tiene que resolver la casación de Jorge Glass, tiene la responsabilidad histórica para declarar la inocencia de Jorge Glass. No solamente eso, también hacer la debida reparación y restituirlo en su lugar, en su puesto, que el pueblo ecuatoriano lo dejó como vicepresidente constitucional de la República. Habiendo hecho esto, queridos amigos, Jorge Glass tiene que salir, tiene que salir de la cárcel, de la prisión, afuera lo espera el pueblo ecuatoriano con los brazos abiertos, camina junto al pueblo desde la Atacunga hasta Carondelet. Llegado a Carondelet, frente a un notario, porque este país lastimosamente está sin asamblea, un presidente que abandonó el puesto, y sencillamente el vicepresidente es aquel que debe tomar ese puesto, el despresidente. Estando frente a un notario, con la mano en la Biblia, y con el soberano, con el pueblo, el único que puede investir a alguien como presidente de su país, recibe el cargo y, mediante decreto, empezar a gobernar. Y el primer decreto que emitirá Jorge Glass va a ser el de la muerte cruzada, para que luego pueda ser llamado a elecciones normales. Y mientras existe este proceso de elecciones, Jorge Glass puede gobernar mediante decreto. Eso es lo que Ecuador necesita en estos momentos. Eso es lo que Ecuador, son las acciones de carácter inmediato, urgentes, que Ecuador tanto reclama para volver a estar en la estabilidad y paz que tenía. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.